¿Qué es arte guapo? ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con los 5 mejores campeones junglas del Wild Rift Y no, no es coña, del meta actual, ¿vale? He decidido hacer una serie de vídeos, ¿vale? Para ayudar a la gente de Wild Rift Traeré alguna que otra guía, algún que otro gameplay también del Wild Rift Evidentemente le terminaré dando más al LoL Pero me gustaría darle un poquito al Wild Rift, más que nada porque también es bastante divertido jugar en el móvil y demás Además hay mucha gente que no tiene ordenador, pero sí tiene un móvil de la hostia Y entonces, pues bueno, juego con ellos también y eso Así que por eso mismo también me estoy pasando un poco al Wild Rift Aún así, tranquilos, porque le seguiré dando a LoL Bueno, con esto, ¿qué os quiero decir? Van a ser los 5 mejores junglas del meta actual, no los 10 ¿Por qué? Porque aún no hay tanta amalgama de campeones como hay en lo normal Así que hablaré solo de 5 He escogido a 5 dependiendo del win ratio y de las partidas que he jugado yo con ellos y demás Evidentemente, vamos a ir con el primer campeón que es Maestro G Como veis en pantalla, pues a ver, para empezar, es fácil de cojones Es como en el normal, es que no tiene mucha diferencia, ¿vale? Pero bueno, esto es para el Wild Rift Así que es un personaje muy fácil de usar Es de los personajes junglas más fáciles de usar Y ¿qué es lo que pasa? Que mucha gente en el Wild Rift Se hace un poco lío con el tema de... No es lo mismo, la gente en el ordenador está más experimentada que en juegos de móvil Y eso se nota, hay gente que sí que es verdad que viene de otros juegos Como el Mobile Legends, del Arena of Valor y demás Que yo también jugué en su momento, me he hecho unas cuantas partidas Y le di los suyos a esos juegos Incluso jugué a otros MOBAs del móvil Pero sí que es verdad que la gente está hecha más a jugar en ordenador O con... o en la Playstation y demás Poca gente juega a juegos de móvil, ¿vale? Y ahora que está el Wild Rift, pues mucha gente le está dando ¿Qué pasa con esto? Que mucha gente que no está aún hecha a jugar a los MOBAs en el móvil Para la gente experimentada del LoL que se pase al Wild Rift Sí que es verdad que se le va a dar ya bien Porque ya más o menos se ven las mecánicas Y porque el juego en sí no cambia tanto Cambia a lo mejor el timing de los bichos de jungla Cambia por ejemplo, yo que sé, el oro recibido Los objetos vienen a ser más o menos parecidos Sí que es verdad que cambian algunas Sobre todo activas como la de Loja del Ría Arruinado Que ya no es una activa pasiva y tal Y algunos otros ítems No han implementado aún los nuevos ítems No sé si actualizarán esos nuevos ítems No lo sé, pero bueno Vamos con Maestro G Porque hoy pongo Maestro G Muy fácil de utilizar De los personajes más fáciles del puto juego Es de los más rotos con diferencia Tiene muchísimo daño, muchísimo burst Si te pones a farmear con él Gankear con él es muy fácil, ¿vale? Porque la gente en este juego, en el Wild Rift Guardia menos que en el LoL normal, ¿vale? Y qué pasa que te es más fácil gankear Y por ello te es más fácil sacarte alguna que otra kill de gratis ¿Qué os quiero decir con esto? Es un personaje que puede jugar perfectamente a FK Farm Porque no sufre en jungla Así que es verdad que le quitan vida y tal Pero como tiene la W Así que es verdad que se cura un huevo Además de que, bueno Gracias a la Q Esquiva varios ataques y demás ¿Qué pasa con ello? Que es perfecto para O bien jugar agresivo en early game O bien jugar a FK Farm Hasta que tengas el nivel 6 Yo aconsejo jugar un poquito a FK Farm Hasta que se tiene el nivel 6 Porque con el nivel 6 Es muy fácil divear a la gente bajo torre Porque la gente aún no controla No pilota mucho del juego Y entonces es muy fácil Usar a Maestro Yi Incluso diveando O sea así, metiéndote bajo torre Por lo que os aconsejo allí Daño verdadero, ¿vale? Por lo que ignora parte de armadura del enemigo Lo cual beneficia mucho contra tanques Y ya sabéis que en este juego hay mucho tanque también Y mucho tanque toca pelotas Y Yi Les destroza al orto a más no poder Luego, ¿qué es lo que pasa? Tiene muchísimo sustento Gracias al tema de la W Y puede llegar a tanquear bastante Para ser un personaje que hace tanto daño Lo que me gusta de Maestro Yi Es que no es que aguante en sí el personaje Sino que quita un huevo Y que aguanta mucho Pero con la W Si sabes cuándo usar el meditar de la W O sea, lo de la cura Ahí es cuando verdaderamente se nota El aguante, ¿no? Porque es un 60% aguanto o así Y se nota un huevo Dicho esto, ¿qué pasa? Que es muy fácil Te puedes hacer objetivos tú solo Sin ayuda de tu equipo Y para la gente que esté empezando en el juego Y quiera darle en la jungla Y eso, yo os aconsejo 100% Maestro Yi Sinceramente, por la facilidad que tiene jugar con él Y porque es que está rotísimo Y con que te sepas un poco las reglas del LoL Pues, más o menos Puedes carrilar perfectísimamente Así que sí Os aconsejo a Maestro Yi Como campeón jungla 100% Luego, en segundo lugar He puesto a Graves Sí que es verdad que este campeón Es un poco más complicado, ¿vale? Aún siendo en el juego del móvil Que es un poco más fácil que en el ordena Se siguen complicando Por el simple hecho de que Si tienes que saber Posicionarte bien con el personaje Y tienes que Acercarte a Melee Pero tampoco tan a Melee Al enemigo Pero sí que es verdad que Es de media distancia No es No es un tirador Que tiene toda distancia y tal No Tienes que estar a media distancia Y encima si hay minions de por medio O cualquier bicho por medio y tal Le das antes al bicho Que al enemigo, ¿vale? Por eso mismo te tienes que Posicionar muy bien con el tema de la E La E no la malgastes Nunca Con la E puedes saltar muros Cosa que Ayuda bastante Sobre todo a la hora de rankear y demás Luego la W es de las habilidades Que la gente más subestima Lo de la mierda este del humo Para mí es de las habilidades Más rotas del juego Porque eso hace perder la visión A todo A todo enemigo Para mí es Lo más roto que hay Luego tiene Daño en área Con el tema de la Q Por ejemplo Con lo que puedes terminar Busteando junto con la R Que encima tiene mucho alcance Te echa para atrás No sé Yo sinceramente Graves en cuanto a estadísticas Y daño Le pondría bastante por encima Por eso mismo Lo he puesto como segundo campeón El orden no tiene que No tiene nada que ver Pero bueno Ha sido Está buscando información De los mejores junglas Incluso lo he estado jugando Y tal Y me dije Graves 100% Por eso mismo Porque tiene muchísimo Muchísimo daño ¿Vale? Y en el juego del móvil Lo más seguro es que le termine Nerfeando a Maestro G también A Maestro G más bien En breves yo creo Pero bueno No sé que es lo que harán Sinceramente Pero Os aconsejo a Graves Sí Eso sí A Graves os lo aconsejo Siempre y cuando ya sepáis Jugar un poco al Will Rift ¿Vale? Que hay mucha gente Que a lo mejor Yo que sé No tiene ni puta idea De jugar Y se pone de primeras a Graves Evidentemente Primero tienes que hacerte Un poco a la jungla Tienes que hacerte A cuando van a quedar Cuando no El timing de la jungla Que es algo muy importante Que es algo que cambia mucho En comparación con el Lo normal de PC Eso ha sido un petardazo No sé si lo habéis escuchado de fondo Bueno Como tercer campeón He puesto a Lee Sin Aquí sí que es verdad Que estaba ahí dudando He puesto a Lee Sin Por el hecho de que Vale Sí Es muy complicado Al menos lo del tema De la W Junto con el War Y tal Pero Al ser del móvil Digamos que Hay una opción En la que Más o menos Puedes Altear una habilidad Digamos que Das al objetivo Al campeón ¿No? Prioriza a los campeones Y entonces la Q Es más complicada fallar Evidentemente Nelo son un poco más altos A partir de plata Bueno A partir de oro Más bien Sí que es verdad Que la Q La puedes fallar perfectamente Por lo que Tienes que intentar tirarla Digamos Tienes que predecir El movimiento del enemigo Suele ser hacia atrás Si el enemigo Más o menos Ves que sabe jugar Cuando ve un Lee Sin Entrar Lo más seguro Es que se tira Echando para atrás Da un pasito para atrás Y luego para adelante Para esquivar tu Q En ese momento Pues tira la Q Hacia atrás Y ya está Pero ¿Qué pasa? Que sí que es verdad Que en este juego Me he dado cuenta Por lo que Le he estado dando Y me he dado cuenta Que muchísima gente No esquiva Siguen en línea recta Entonces con Lee Sin Es muy fácil Dar con la Q Luego Lee Sin Tiene muchísimo boost Y sigue teniendo la pasiva ¿Vale? Esa pasiva La que le puede tirar Una habilidad Puede dar dos golpetazos De la host y tal Por lo que puede Booster bastante Además tiene Dos habilidades de daño Luego tiene cuatro básicos Casi de gratis Luego tiene el tema W Puede saltar a una aliada Un minion Te escudas Robas vida Parece una tontería Pero digamos Que tiene muchísima movilidad Pero Lee Sin Al igual que Graves Y sobre todo Lee Sin Es un personaje Que aconsejo Para gente Que ya sepa Jugar bien al juego Más que nada Porque no es tan fácil Hacer Insec Si que es verdad Que en el Will Rift Hay gente que le Es mucho más fácil Que en el All normal Y yo creo que es más fácil Pero por otra parte También tienes que Hacerte al puto móvil ¿Vale? Así que Y además Hacer un Insec Con M-Warn Tampoco es tan fácil Con el Flash Si Con el Flash quizás Te cueste menos ¿No? Hacerlo de la R-Flash Porque también hay cancelaciones De animación Y demás Cosa que A ver si hago guías De los campeones Esto depende de Como De si os renta este vídeo O este tipo de vídeos O no Si no os renta No lo sigo trayendo Si lo que os renta Pues seguiré trayendo gameplays Y qué es y demás Evidentemente En Latinoamérica En Latinoamérica Tanto Norte como Sur No está el Will Rift Pero estará en breves ¿Vale? No sé si le quedan un mes No sé Creo que para finales de enero O en febrero A principios No sale ¿No? No sé Ni puta idea Pero bueno Dicho esto ¿Qué pasa? Que yo creo que estas Todas estas guías Que pueda llegar a hacer Y tal A lo mejor os puede rentar bastante Como cuarto Cuando Cuarta campeona He pillado a Evelyn ¿Vale? AP El primer AP Del que hablo En esta guía ¿Y por qué he pillado a Evelyn? Una Porque es AP y dos Porque está rota de cojones ¿Por qué? Porque es Hacinvisible Y en este juego No existe los pink Está el lente del oráculo Con la que vale Puedes detectar wards Puedes detectar agente invisible Y tal ¿Pero qué pasa? Que evidentemente El lente del oráculo Tiene cierto Para empezar Solo A ver Lo tiras Y aparece encima tuya Pero no es algo Que puedas poner como un pink No es un ward Que vea gente Así que ¿Qué pasa? Que a la hora de gankear Con Evelyn Es súper fácil Porque gankeas Siendo invisible Y no te pueden ver A no ser que Tiene el lente del oráculo Cosa que no suele pasar Así que Por eso mismo Está tan tan rota Para hacer counter jungle Es de los mejores Junglas ¿Vale? Para ir a la jungla enemiga Robarle objetivos Y demás Luego Farmea bastante bien Si que es verdad Que tienes que saber moverte Porque con Evelyn Si que es verdad Que no es tanque Recibe bastante daño Tienes que saber Como junglear Tienes que ir jugando Con el bicho de jungla Irte moviendo Para que Recibir así Los menos básicos posibles Por cierto Con Graves Que no lo dije Pasa lo mismo Tienes que saberte mover Y usar bien la E Para desplazarte Justo en el momento En el que el monstruo Te vaya a dar un básico de más Es cuanto menos básico Este de mejor Lo único que Graves Si que echa Facia detrás A los objetivos Que no sean en campeones En cambio Evelyn no Pero con Evelyn Tienes que saber Lo que os he dicho Moverte Tiene mucha velocidad De movimiento Y tal Pero tienes que saber Moverte Ir tirando buenas Curses y demás Luego tiene mucho CC A la hora de rankear El corazón Es medianamente fácil Darlo Más que nada Porque no te ven entrar Si que es verdad Que ya cuando ven el corazón Dice no sea puta Hasta Evelyn Pero hasta que no pasa eso Pues es algo A tener muy en cuenta Y luego La ulti Para diviar Es la hostia Tiene muchísimo Muchísimo daño En área Y lo bueno Es que luego te tira Para atrás Así que Que pasa con eso Que es algo A tener muy Pero que muy en cuenta Por el simple hecho De que puedes entrar En torre Darle de hostes Y justo antes de morir Y tirar una ulti Y pum Pegas un salto Hacia atrás Te haces interjeteable Y entonces la torre No te sigue golpeando Pasa una tontería Pero ayuda muchísimo Pasa como con la Q De G Que no lo dije Que también es bueno Diviando por eso mismo Porque si te tanquea la torre Y justo tiras la Q Dejas de tarjetear Y si hay minion delante Pues la torre Cambia de objetivo O si hay otro campeón Aliado tuyo al lado Pues cambia ese objetivo No te da a ti Porque eres interjeteable Con la Q Pues lo mismo pasa Con Evelyn Y su ulti Y lo mismo pasa A la hora de hacer los objetivos Como se ha hecho hacia atrás Pues perfecto Pero es Más que nada Es porque se hace invisible Y la invisibilidad En este juego Si que es muy muy importante Por el tema de que No hay pinks y tal Y que pasa Que eso es Algo a tener muy en cuenta Pues entonces Se te hace muy fácil Rankar con ella Y como quinto campeón Vale Al final he elegido a Momo ¿Por qué he elegido a Momo? Sinceramente Porque de todos los campeones Que os he dicho Quitando a G A Momo es el más fácil Y encima es tanque Vale G Digamos que es el más fácil A la hora de Pues junglear Es el más fácil Y el que más daño hace Pero luego Si lo que queréis Es Bueno Además de hacer un poquito de daño Sobre todo Jugar con un tanque Porque vuestro equipo A lo mejor no tiene tanques Y si mirale Pues a Momo es muy buena opción Además de que Para ser tanque Tiene bastante daño Es el simple hecho De que aguanta Un puto huevazo Y rankar con él Es muy fácil Las vendas tienen Muchísima La Q por ejemplo Las vendas Tienen muchísimo alcance Es muy fácil Golpear con ellas Y una vez Pillas a alguien Con la Q Es muy complicado Que se escape Porque Luego digamos que En teamfights Tienes la R Vale Que es lo del stun en área A todo el mundo Cosa que no utiliza mucho El equipo enemigo Y en las teamfights Tienes que aprovechar Esas ultimates Que afecten A todo el mundo Porque la gente En este juego Por lo que me he dado cuenta Es que no se sabe Posicionar como debería Y entonces Este es bastante más fácil Tirar una buena R Evidentemente Pero es lo que os dije Vale A la hora de hacer Los junglas Apenas sufre Farmea bastante bien Farmea bastante rápido Y bueno Tiene daño Tiene daño En plan Continuado Con el tema De la W Y demás Luego con las sedes Para pushear líneas Incluso renta Pero bueno Yo lo Lo he escogido Como bastante buen jungla Porque además De que tiene buen Windrate Yo creo que Como os dije Es de los tanques Jungla más fácil de usar Y tiene bastante CC Y el CC de la ulti Es acojonante Ese stun en área Es bestial Es bestial Lo tienes que aprovechar 100% Y antes de irme Y deciros también Que Wukong Si que es verdad Que yo creo Que es mejor en línea Es que como acaba de salir Hace poco y tal Tampoco se puede Tampoco puedo opinar Mucho de ello Pero es En línea está muy bien Pero creo que en jungla También está bastante Bastante bien Por el tema de La W Que te hace invisible Y puedes entrar en línea Muy fácilmente La E para acercarte La Q para meter un ostión Una doble ulti Que alza a los enemigos Que son dos R Que es la puta hostia En una team fight Es bestial Así que si muchos de vosotros Os estáis pensando En pillaros un campeón nuevo En el World Rift Pillaos a Wukong ¿Vale? Una Acaba de salir Dos La gente no sabe usar Tres Tenéis la ventaja De que la gente no sabe usar Y entonces no saben Pelear contra ti Y cuatro Está muy roto Está muy roto Por el tema de la WR Una WR en una team fight Hace maravillas Además de que hace muchísimo daño Porque a Mumu Al menos si tiene CC y tal Le espara Pero en cuanto da daño Wukong le supera Además en cuanto aguante También No es que No aguanta tampoco Como G G aguanta menos Wukong aguanta un poco más Y encima mete bastante más También depende Como te build Pero bueno Espero que os haya arreglado Esta pequeña guía Ha sido todo un placer ¿Vale? Ya sabéis que en la descripción Tenéis información de mi canal Mi canal de Twitch En mis redes sociales Mi grupo de Whatsapp De cada servidor En los que pues podéis hablar Y eso dependiendo del servidor Si sois de LAN Con gente de LAN Si sois de LAN Con gente de LAN Y etc Y luego tenéis también Mi canal de Discord Y demás También pone como Participan en el sorteo Y pues nada Un placer chicos Y hasta el siguiente